¿Vagó? ¡Ago! ¡Ago! ¡Para, cabrón! ¡Ale, cabrón, venga! ¡Qué haces, bravo, chujosas! ¡Kara, fábrica! ¡Dime por aire! ¡Aquí podemos ver la feroz mordedura del ternícalo cochinero! Pero, pero mira, mira aquello. ¿Qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Eso? ¡Uh! Detállame ahora mismo tu posición, ¡vamos! Intenté lo que usted me dijo, señor, pero están todos más piesos que nosotros. Un posible sospechoso con pasamontañas ha salido a correr perseguido por sus compañeros en su dirección. Si lo alcanza, deténgalo. ¿De acuerdo, señor? ¡Ah! 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 ¡Ya tenemos, maldito rol de compilación! ¡Maldito rol de compilación! ¡¿Quién?! ¡No puede ser! Ya ves, si lo es, todo es posible si es integrable Pero si te hago un proceso para decidir la necesidad de los sótanos Pardillos, soy más inútil que derivar de elevado a X Cállate payaso, ni siquiera superaste el estrellamiento básico Te llevaremos a la aula de interrogación y nos lo contarás todo